Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 27 de mayo de 2010. Este domingo son las elecciones presidenciales aquí en Colombia. Estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Bogotá. Y hoy jueves fue el último debate presidencial en Colombia. Lo transmitió RCN de 7 a casi 9 de la noche. Terminó hace poco más de una hora. Para mí fue el mejor debate de todos los que he visto. Fue mejor que el primero de RCN. Fue ciertamente mejor que el debate de Caracol. Fue mejor que los dos debates de City TV. Y fue inmensamente mejor que el de NTN. Creo que fue el mejor debate. Estuvo bien conducido. Fueron más flexibles en la distribución de los tiempos. Y pudimos ver algunos momentos que con Pablito manos de tijera y con Yuli hemos editado para ustedes. Hoy vamos a presentarles los mejores momentos del debate. El debate que tuvo lugar esta misma noche aquí en Bogotá. Y que terminó hace poco más de una hora. El primer tema que Claudia Gurisati planteó fue el de la baja moral o las malas condiciones que imperan entre los militares y los policías. Y en ese punto todos opinaron. Y Gustavo Petro, en fin, respondió a la pregunta de Claudia. Pero luego Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, que es un candidato por el cual yo tengo particular simpatía, dijo una frase torera, como Manolete, yo el primero, que luego hubo de repetir en varias ocasiones. Fui yo quien en el año 95 promoví en el Congreso como autor y como oponente el restablecimiento del fuero militar. Germán es un brillante orador y es un candidato formidable, pero tiene ese tic de decir constantemente, yo fui el primero, yo lo descubrí, yo les advertí, yo les dije. Y en el debate lo repitió varias veces, como una moletilla. Es una cosa graciosa. En ese punto del maltrato o de las malas condiciones que sufren los militares y los policías colombianos, Antanas Mocus dijo lo siguiente. Son héroes, a veces son un poco utilizados, es decir, los excesos son del ejército, los éxitos son del gobierno y es muy importante que para ellos haya debido proceso. Me gustó el semáforo porque era una manera más suave, compasiva, de informarle al candidato que ya se le estaba agotando el tiempo, pero a veces se ponía en rojo y lo dejaban terminar la frase. Bien por esa tolerancia extra. En este tema de los militares y los policías, Gustavo Petro del Polo Democrático dijo que está en contra de ampliar la jurisdicción y los poderes del fuero militar porque eso termina en violaciones a los derechos humanos. Lo que están pidiendo algunos jefes militares es la ampliación del fuero militar y yo estoy en desacuerdo con eso. El tiempo en que el fuero militar prácticamente cobijaba todo tipo de delitos en Colombia cometidos por algún miembro de la fuerza pública permitió una degradación de las fuerzas militares en términos de violación de derechos humanos. El siguiente tema que instalaron en el debate fue el de la criminalidad por parte de menores de edad. Los menores de edad son inimputables, los menores de edad no sufren castigos tan severos como los que se imponen a delincuentes mayores de edad. Y Gustavo Petro dio su opinión al respecto. Si está aumentando dentro de los menores de edad la criminalidad, sobre todo en la ciudad, eso se debe a falta de oportunidades en la ciudad. Con lo cual Gustavo nos dijo no es que estos muchachitos quieran ser criminales, no es que genéticamente estén predispuestos al delito, es que no tienen oportunidades para estudiar o para trabajar y terminan quebrantando la ley. Por segunda vez en la noche, Germán Vargas Lleras, como un torero, como Manolete, yo el primero, salió a decir, yo el primero. Yo fui ponente del código de infancia y dimos de manera extenuante esa discusión. Porque es un hombre que se ha hecho la tarea y que se conoce bien todos los temas, pero que tiene ese tic, esa manía de decir, yo fui el primero en darme cuenta del problema. Y Atanas Mocus, en el tema este de qué hacer para evitar que tantos menores de edad incurran en crímenes, dijo que cuando uno los libera del correccional, del reformatorio, hay que vigilarlos, hay que hacer un seguimiento sobre ellos. Hay dos aspectos que se pueden trabajar. Uno es, cuando el joven sale del centro donde ha sido recluido, hacer un pacto de seguimiento. Y hacer un pacto, mire, no vuelva a este barrio. Los factores de reincidencia, si usted vuelve a relacionarse con las mismas bandas con las que se relacionaba, vuelve a vivir en el mismo sitio, la probabilidad de que va a volverse de nuevo delincuente es altísima. Entonces, pactemos que no vuelve ahí. Si no, le contamos, de todas maneras, que lo vamos a estar siguiendo. A su turno, el candidato liberal, Rafael Pardo, dijo que lo que hay que castigar cuando se trata de crímenes cometidos por menores de edad es la reincidencia. Yo creo que las normas actuales están bien, pero me parece que sí debe haber un tratamiento muy severo a la reincidencia. Hasta ahí el debate fluía sin mayores sobresaltos, bien, pero no llegaba a encender la hoguera. Y el primer mejor momento del debate ocurrió cuando le preguntaron a Antanas Mocos cómo haría usted si gana la elección para liberar a los 22 secuestrados. Este fue uno de los buenos momentos del debate. Profesor Antanas Mocos, ¿cómo piensa usted devolverle la libertad a los 22 uniformados que todavía siguen secuestrados en manos de las Farc? Ustedes conocen mi posición muy estricta de no negociar con las Farc alrededor del tema del secuestro. Entonces, la posibilidad es que la Cruz Roja o la Iglesia Católica busquen una liberación unilateral. Puede que haya factores propicios a eso por el lado, en algún momento, del gobierno, pero preferiría, digamos, no ofrecer nada y mantener claramente la filosofía de que es más importante el centenar de siguientes secuestrados que lo que hoy en día existe allá. Con dolor lo he conversado con parientes y con personas secuestradas. Toca ser muy firmes y esperar solo la liberación unilateral. ¿Rescate militar con permiso de la familia? Sí, yo acentuaría la cosa. Incluso el Estado conserva la posibilidad de rescate militar. No la usa fácilmente, no la usa inmediatamente, pero queda ahí como una sombra, como un último recurso. Pero sabe que me quedo pensando que entonces no habrá libertad para los secuestrados porque vamos a seguir igual que en este gobierno. Yo creo que cuando se han dado pistas, por ejemplo, el propio presidente Uribe, que normalmente es línea dura, en algún momento habló de Asamblea Constituyente. Entonces le mandamos a las FARC mensajes como que los animan a mantener la política del secuestro. Que van a dar una señal dolorosísima, definitiva. Yo creo que la posición de Mocu fue muy clara y yo concuerdo con ella. Con los secuestradores no hay que negociar. Si uno negocia con ellos y si uno canjea secuestrados por terroristas que están en la cárcel, uno los está premiando y uno está estimulando a que secuestren a cien más, como bien dijo el profesor Mocu. O sea que Mocu dijo, yo como gobierno no voy a negociar con los secuestradores. La iglesia, la Cruz Roja, o que ellos hagan liberaciones unilaterales. El candidato liberal Rafael Pardo intervino y él discrepó con Mocu y dijo que sí, que el gobierno tiene que negociar un acuerdo humanitario. Pero sobre los secuestrados que hay hoy, que no son solamente los 22 miembros de la fuerza pública, sino hay un número grande de secuestrados civiles, tenemos que tener las tres opciones abiertas. La opción de un acuerdo humanitario. El presidente Uribe abrió la puerta a ese acuerdo humanitario. Y yo creo que es necesario mantener esa puerta abierta así sea, digamos, muy, muy difícil hacerlo. Lo segundo, liberaciones unilaterales.